¡Bop! 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 Me dijeron que venga a tirar freestyle No quería hacerlo porque me sentía mal, vine igual Ya, no hay que ver lo que decía, no tenía ganas de rapear No quería hacerlo hermano, te digo la verdad Vos sos alto rancho, pero te tengo que matar igual ¿Entendés? Lo hacemos así todo Voy a entrar porque la verdad que el league es el que arde Entonces la verdad te mames la concha de tu madre Vos viniste porque yo no caía, pero te engañé Porque me parece que caí pero medio tarde Pero igual vos lo sabés, entonces no tenés ganas de tirar Pero me parece que estamos igual, hacemos freestyle y vos no lo entendés Me parece que capaz que no tenga cotes, pero te gano con toda la fluidez O sea no me trabo, pero igual sabés que yo nunca apago Sino que al oponente me parece lo deshago, lo hago desaparecer con mi free Vos no lo entendés, entonces me parece que en el beat yo te partí Puedes salir como quiera, entonces sos ramera Me parece que entra la rima que es más certera Me olvidé la temática, no importa Pero me parece que hoy tu muerte va a ser corta No importa si te pueden salir y te consuelan Escucha como tengo el flow que esto siempre vuela Como la bomba de Hiroshima y yo te hago caer como las torres gemelas No importa si vos va a ser historia, no podés porque para rapear vos sos pura escoria Pero la verdad que era radiación, me la acordé pero esperá que entramos ahora en improvisación Pero lo que pasa es que este es el en sí El frenesí, la radiación que causo con todo mi free Entonces la verdad que esto a vos te lastima Causa una radiación que en tu free se contamina Me vas a querer copiar todo, te mando al modo Entonces que entendés que cuando el ritmo yo no puedo Ey, pero la verdad que yo a vos no te escucho Cuando nos conocemos de antes, para ser como yo igual te faltan mucho Estás bien tranquilamente, yo vengo y acá fluyo Cuando traigo el rap vos sabés que lo concluyo Este me habla de las torres gemelas Porque con todo el peso de mis rabos y caigo todo encima tuyo Entendés como lo hacés mi hermano no ten aguante Cada vez que viene vos sabés en esto es el implante Este, rapeaba bien, pero ahora que te pasó que ya no rapeas como antes Ey, ¿entendés mi hermano? Yo me acuerdo Porque la verdad, no estoy loco, estoy cuerdo Este, me viene a decir lo de las torres gemelas Pero no puede hacerlo, no va a entenderlo Ey, las torres gemelas fueron miles de personas las que murieron Y vos te estás burlando, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Qué te pasa hermano? Nadie lo entendieron porque... Un aplauso Tris, dos, uno Pasa Juan tu...